...de final del Máster de Madrid, pero se ha lesionado su rival, el alemán Kohlschweiber, y Rafa se ha clasificado sin necesidad de jugar. Bueno, más descansado. Rosana Romero, hola. ¿Y quién le toca ahora a Rafa? Pues el rival de Rafa saldrá precisamente del partido que se está jugando en estos momentos en la pista Manolo Santana, entre el español Fernando Verdasco y el argentino Juan Mónaco, los dos buenos amigos de Rafa Nadal. De momento buenas noticias porque Fernando Verdasco ha ganado el primer set por 7-5 y domina el segundo por tres jugos a dos. Rafa Nadal está descansando esperando su partido de cuartos de final, pero eso sí, ha estado entrenándose durante dos horas bajo la atenta mirada de Raúl. Filip Kohlschweiber, como tú has dicho, el alemán no ha jugado al final ese partido porque tiene una lesión en el pie izquierdo. Amb la retirada de Kohlschweiber, Nadal passa directament als quarts de final del Masters 1000 de Madrid. Un fet aparentment favorable, però que també pot ser perillós, ja que fa perdre el ritme de competició. A canvi, Nadal guanya 24 hores més de preparació. El nou ajutat té dues coses. Una bona, que és que no hi ha hagut de gestar, i una altra de lenta, i és que te falta el ritme de la competició. Sigui com sigui el Masters 1000 de Madrid, tothom confia en el talent del Manacori, tant el director del torneig Manolo Santana. Yo soy el primer fan de él, ¿no? Porque me gusta mucho cómo juega, cómo es él a nivel personal. Com el seu màxim rival, Roger Federer. En altura o sense, la terra és bona per a Rafel. No té importància on jugui, si és de Monterra. Ivetres ha apostat fort pel tenis i per Rafel Nadal. El director general d'aquesta casa, Antoni Martorell, ha seguit avui cap vespre a Madrid, a la caja màgica, l'entrenament del Manacori. I la cabana autonòmica tindrà un seguiment especial a tots els Master News.